Tini y Rodrigo. Hubo muchos rumores de la separación durante todos estos días. Paulita Valera, nuestra colega, aseguró que estaban separados la semana pasada. Recuerdan que yo conté acá también que ese mismo día que la escuché a Paula contarlo, dije, les voy a escribir, conozco a los dos, le escribí a Rodrigo, me lo negó, le escribí a Tini, también lo negó en ese momento. En ese momento que fue hace una semana. Las separaciones no son de un día para el otro, obviamente. No, evidentemente venían complicaditos, complicaditos. No, pero igual el día que dijeron, que te agrego esto, que estaban separados, yo estaba en España y justo yo me iba a Ibiza y Tini también, y cuando hablo con ella por teléfono para vernos, me estoy yendo mañana, vos a qué hora llegás, no sé qué, le digo, ¿con quién vas? O sea, un diálogo normal. Después leo el Twitter, me dice, voy con él y con Lucas, que es la gente que labura con ella, Rodri no viene porque tiene que entrenar, o sea, me lo dio como... Como que estaba, adentro. Entonces yo interpreté que estaba todo bien. Obvio. Bueno, más allá de las complicaciones, ayer cuando terminó LAM, me escriben de un teléfono que no conocí, era otro, y me dicen, ¿puedo hablar con vos? Sí, ¿quién es? Tini. Me dice... ¿Qué? Diez y media de la noche. Claro. El cambio de horario, no sé qué. Bueno, le digo, sí, obvio, llámame. Me imaginé que me estaba llamando por algo... Igual está en Miami. ...por el estilo. Le dije, no estás durmiendo, le digo, estás desvelada. Me dijo, no, estoy en Miami. Ya está en Miami. Ahora voy a contar todos los pasos de Tini de acá en más, porque también le pregunté por el trabajo. Bueno, me dice, finalmente hoy, por ayer... Sí. Estaba esperando que termine el programa para llamarte y explicártelo en persona. Decidimos, de común acuerdo y en buenos términos, separarnos. ¿Qué pasó? Le digo, bueno, me empieza a contar, ahora voy a mi sensación y después digo lo que me dijo Tini. Yo creo que Tini lo que está es creciendo. Nosotros la vemos como una mujer, pero no deja de ser una nena todavía. Es una mujer, la vemos como una nena. Pero le pasaron cosas muy fuertes en su vida, que de hecho hablábamos en ese mano a mano que hicimos el año pasado en el polo, antes de los shows, que la vi muy golpeada fuera de cámara con lo que le había pasado a su papá, Alejandro. Recuerdan que estuvo al borde de la muerte, directamente estuvo muy complicado. Fue muy duro para toda la familia y ella en ese momento tuvo que seguir laburando. Para toda la familia, pero ella no deja de ser la hija y no deja de ser la que está expuesta. Obvio. Entonces, como decía Janina, estaba todo mal, se suspendió un show, si mal no recuerdo, dos shows. Y después ella retomó y tuvo que hacer todo hasta lo suspendido. Pero el padre no mejoró. Y tuvo que salir. Igual y después repuntó, pero en ese momento que estuvo internada en terapia intensiva y todo estaba... Además de ser el papá, es el motor de la vida de Tini, es un productor. Toda esa maravillosa estelaridad que ella hace en todos los shows, son producidos por su padre. Y ella como que se siente muy sola sin él. Y yo pienso que sí. Claro, debe ser todo, debe ser una mezcla, es el papá. Y es una familia... No, son muy unidos. Claro, es el papá. El papá es muy fuerte. Pero por eso digo, le están pasando cosas de adulta, sobre todo a estas familiares, ¿no? La vida laboral trabaja como adulta hace muchos años, pero para asimilar estos golpes de la vida, que tenés a tu padre al borde de la muerte, en el medio de tu máxima popularidad, con todas las canchas de polo llenas que tenía en ese momento, y tragárselo y seguir adelante, evidentemente le hizo oclusión en un montón de situaciones a posteriori. Ella termina contando la depresión que tuvo, que estuvo a tirar una cama, ataques de pánico y todo lo que contó. Para mí es un cúmulo de cosas. O sea, fue cargando, 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 hasta que un día explotó y explotó por los cuatro costados. ¿Cómo se podría haber evitado eso? Es difícil, en una vida... Sí, no sé, ¿qué es esto? No, porque ella viene cargando... Porque algunos te dicen, trabaja, que te saca adelante. Otros te dicen, no, pará. Igual es una nena que viene trabajando desde que es muy pequeña y no debe ser solo lo del papá. Viste que vas cargando, cargando, creció, es una mujer y por ahí un día ibas a closionar. No, sí, pero a mí ese día de la nota me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque inclusive en esa nota estaba el papá ahí al costado y después estuvimos en el show a la noche o el día siguiente, no me acuerdo. Estuvimos en el show. Esa misma noche, creo, y estuvimos con el papá después y con la mamá y bla, bla, bla. Pero bueno, venían de ese golpazo emocional para cualquier hijo que es tener a tu papá en terapia intensiva. Por supuesto. Y ella tener que salir a cantar cosas divertidas y ponerle garra. Y aparte no es un dato menor lo que dijo Janina, que el padre organiza absolutamente todo. Todo. Es como imaginarte la vida. Todo. Exacto. Bueno, yo creo que desde lo profesional se dio cuenta que en algún momento, como es ley de vida, no va a tener a su papá trabajando con ella y va a tener que confiar en otro representante, en otro productor. Debe ser difícil también confiar. Y si toda la vida tuviste algo y de repente no lo tenés, en lo profesional digo, es muy difícil cambiar porque además no es la misma la confianza que le podés tener a tu viejo que a un productor, a un representante. Eso por un lado. Ahora vamos al tema de Paul. Digo esto en cuanto a lo que yo veo de ti, ni no es que ella me lo haya contado puntualmente ayer. Bueno, me llamó tipo diez y media, yo estaba cenando, charlamos largo y tendido, después otra vez a las doce me llamó. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar porque ella, bueno, quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo, bueno, te voy a dar la primicia vos porque la verdad fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contando cosas que no eran y sumándote a cosas que no eran. Bueno, muy bien. Sí, la verdad me sorprendió porque yo, acá piensan que soy ensobrado de ti. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y a mí ni te cuento, qué suerte que lo cuentan. Vos sos mafia, amigo de los padres. A ver, si yo al padre lo conozco. ¿Y si fueras amigo de Alejandro y de Marisa no sería el problema? No, no, ninguno, pero no lo soy. Ni de ti, ni tampoco, ni de Rodrigo, no los conozco. Muchos los conozco por el trabajo. Como conozco, no sé, a Lali, con la que tengo mucho más relación, o a Emilia. ¿Cómo hablaste a Alejandro como director del programa? No. Con Alejandro no trabajamos en Showmatch, pero sí trabajé en Canal 9. Claro. Cuando era director del canal. Bueno, lo aclaro esto para que, después empiezan los operadores, no sé. Sí, pesados. Succionen. ¿Apú, qué es operar por un noviazgo o un vínculo? ¿A quién le importa? No estamos hablando ni de política, esto no nos da de comer. A ver, ¿en qué te suma vos que Tini esté o no con Rodrigo? Por ahí uno la quiere, yo tengo vínculo con los dos, lo quiero. Nos rinde más que esté soltera y andar metiéndole novio por todos lados. Claro, ok. Bueno, eso es algo que puntualizó Tini ayer cuando hablamos, me dice, no hay terceros en discordia. Por más rumor que veas, ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno, no hay ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la relación adelante por todo lo que viene ahora, además. Más allá del amor, más allá del cariño, no sé, en algún momento me da la sensación que por ahí recaen, pero no sé. Para mí van a volver. Una recaídia puede haber. De hecho, Tini se va a quedar, me dijo, unos días más en Madrid y después empieza a trabajar... Está en Miami. No, está en Miami, pero vuelve a Madrid porque tiene que terminar la gira, va a estar en España unos días más porque tiene conciertos, después Miami y después tiene Puerto Rico que tiene que grabar un video, tiene que terminar la gira de Madrid, no sé el orden de todas estas cosas porque me lo fue contando y después vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira. Por eso va a estar yendo y viniendo todo el tiempo y los dos sentían... En octubre arranca cantar en Miami, New York, tiene... Claro, que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera.